Se queda con su fondo en un rincón y sueña en contra de arriba Escucha sozorrar un disco viejo y su cara una vez le regaló No te va a gustar otra vez en Mendoza, pero esta vez en el predio del Santo Gran, gran predio, así que decime cuáles son las expectativas para el show de esta noche La verdad que teníamos muchas ganas de volver porque la vez pasada nos fue muy bien La pasamos bárbaro y bueno, ahora en un lugar más grande vamos a ver qué pasa Las expectativas ya están, después hay que dar un buen show ¿Por qué la decisión de llevar todo tan inflamable a un disco en vivo? Lo que pasa es que en realidad la base del DVD era un documental Y después decidimos poner esos mismos temas en vivo ¿Cómo es la elección en el momento de seguir la lista de temas para lo que va a ser el DVD o para un show? ¿Qué temas no pueden quedar afuera? ¿Cuáles son los que la gente más les pide? Es un poco de darle gusto a la gente y un poco de darnos los gustos a nosotros también Es un equilibrio que tenés que mantener Quizás hay canciones que ya las hemos tocado mucho, pero la gente las quiere escuchar Y está pagando la entrada para ver esas canciones y no las vamos a dejar de tocar Después hay otro gustito que nos damos nosotros Que esperamos que a la gente también les guste, pero pensamos también en nosotros Algunos siguen dudando si existe el amor Y se siguen preguntando a dónde llega la razón Pero yo no me olvido de todo lo que me dijiste Te lo digo con una mano en el corazón ¿Tienen también la influencia de las bandas argentinas? Crecimos escuchando bandas argentinas y la verdad que son muy importantes Son muy importantes en lo que es Uruguay, en Uruguay siempre se escuchó música argentina y nosotros también ¿Y ahora qué se viene? ¿Ahora full presentar este DVD? ¿Ya tienen algún material nuevo para ir pensando en un nuevo disco? En julio vamos a grabar Después tenemos otro montón de cosas, de show, de viajes Nos vamos a España a mediados de junio Tocamos en Luna Park el 12 de junio Y bueno, con todo lo del disco que ya lo empezamos a preparar desde ahora Ya el material ya está Ahora hay que redondearlo y después ver qué queda y qué no Sienten el crecimiento masivo que ha tenido la banda porque de repente ahora están en todas las radios sonando a full Nos damos cuenta cuando en realidad cuando venimos a tocar que hay más gente Lo vemos reflejado en eso Después no estamos escuchando la radio porque no llegan allá Pero se ve que sí porque cada vez nos viene a ver más gente No llorabas por nada Vamos a vivir No llorabas por nada No llorabas por nada No llorabas por nada Bueno, un gran saludo a la gente de Húmeda A toda la gente de Mendoza Gracias por recibir ¡Húmeda muchas gracias! No llorabas por nada A toda la gente de Mendoza